Ha estado en el poder por una década y aspira a ganar un tercer mandato consecutivo en las elecciones democráticas con más votantes en el mundo. ¿Pero qué tan popular es el primer ministro de la India, Narendra Modi? Considerado una de las figuras políticas más influyentes en la India en el siglo XXI, Narendra Modi es tan querido como odiado. Llegó al poder en 2014 con más de 70 años de edad gracias a sus promesas de impulsar el desarrollo económico. Se presentó como un forastero decidido a combatir la corrupción que dominaba a la élite política. Desde entonces, la popularidad del declarado nacionalista hindú ha ido en aumento, sobre todo porque la mayoría de la población sigue esa misma religión. Bajo su mando, la India alcanzó la quinta posición entre las economías más grandes y se destacó por su rápido crecimiento. Se ha convertido en una potencia mundial y un factor de equilibrio frente a China. El Partido Popular Indio está decidido. Queremos convertir a la India en un centro mundial para cada sector emergente del planeta. Pero su mandato ha estado marcado por el aumento del desempleo, la inflación, la desigualdad y los ataques de los nacionalistas hindúes contra las minorías, en particular los musulmanes, y lo que algunos consideran una reducción del espacio para la disidencia y los medios de comunicación libres. Los críticos lo describieron como un político autoritario y polarizador, y sugirieron que sus acciones podrían amenazar el estatus de la India como una nación laica y democrática. Por años, la India ha sido vista como una democracia estable con elecciones justas, un poder judicial independiente, medios de comunicación dinámicos y una oposición sólida. Pero algunos tanto en la India como en el extranjero afirman que estos logros se han deteriorado durante los diez años de gobierno de Modi. Esto es grave. La democracia enfrenta una amenaza sin precedentes y la Constitución parece estar en mayor riesgo que nunca. Se ha acusado a su gobierno de abusar del poder para hostigar y debilitar a sus adversarios políticos mediante una serie de redadas, arrestos e investigaciones por corrupción dirigidas a figuras de la oposición. Decenas de políticos de la oposición continúan siendo investigados o han sido encarcelados. El mes pasado, las autoridades fiscales del gobierno congelaron las cuentas bancarias del partido del Congreso, el principal rival político de Modi, argumentando que había impuestos impagos. El partido del Congreso alegó que las sanciones fueron por razones políticas. El líder Arvind Ketch Rival, ministro principal de Delhi, quien es conocido por luchar contra la corrupción y por ser opositor a Modi, fue arrestado tras una operación policial en marzo. Pero el líder del partido Amadmi, integrante de una coalición de partidos opositores a Modi, negó haber aceptado sobornos relacionados con la legislación sobre el alcohol en Delhi. Las protestas contra Modi también fueron sometidas a represión y violencia por parte de la policía, aunque el Partido Popular Indio aseguró que las fuerzas de seguridad actúan de forma independiente del gobierno. Hay países con mayoría cristiana y otros con mayoría musulmana. Si aquí la mayoría de la población es hindú, ¿por qué no deberíamos ser un país hindú? El partido de Modi afirma que para preservar la identidad cultural de la India es de suma importancia proteger y fomentar sus raíces y tradiciones hindúes. Ellos sostienen que la colonización de la India llevó a desarrollar una especie de servilismo cultural o una mentalidad de esclavo y que el país debe reivindicar su patrimonio con orgullo, como corresponde a su estatus de potencia mundial. Muchos consideran que esta situación ha tenido un impacto negativo en ciudadanos de distintas minorías étnicas, particularmente en los musulmanes, que constituyen el 14% de la población. Un grupo reducido ha llevado la ideología nacionalista hindú a un nivel de extremismo, adoptando posturas cada vez más agresivas y fomentando y perpetuando actos de violencia en nombre de esa ideología. Los críticos señalaron que Modi guardó silencio ante los muchos casos de linchamientos de hombres musulmanes por presunto comercio de carne de vaca. Y la teoría conocida como yihad romántica que sugiere que hombres musulmanes estarían tramando convertir a mujeres hindúes, está ganando fuerza. Durante su segundo mandato los críticos señalaron que en varios estados gobernados por el Partido Popular Indio, la administración pasó por alto intencionalmente las atrocidades cometidas por organizaciones de derecha contra las minorías, lo que implicó un apoyo tácito a estas acciones. En 2019, el gobierno de Modi revocó el estatus especial de Cachemira, el único estado de mayoría musulmana del país. Modi respaldó esta medida. Hoy todo indio puede decir, una nación, una constitución. En el mes de enero, Modi consagró el controvertido templo de Rama en Ayodhya, que ha estado involucrado en casos judiciales durante décadas. Los hindúes creen que el sitio donde se construyó la mezquita de Babri en el siglo XVI es el mismo en el que nació el dios Rama. Grupos de derecha derribaron la mezquita en 1992, lo que provocó disturbios en todo el país. En el año 2019, el Tribunal Supremo de la India entregó esta tierra en disputa a los hindúes. En marzo, el gobierno de Modi aprobó una ley de ciudadanía que agiliza el proceso para migrantes indocumentados no musulmanes de Pakistán, Bangladesh y Afganistán. El Partido Popular Indio ha negado haber promulgado políticas discriminatorias y afirma que su labor beneficia a todos los indios. Las elecciones generales de la India enfrentan al primer ministro Modi contra una amplia alianza de partidos de la oposición que están luchando por alcanzarlo. La alianza incluye a más de una decena de partidos regionales liderados por el partido del Congreso Nacional Indio de Rahul Gandhi. Se han unido en un frente llamado Alianza Nacional para el Desarrollo Inclusivo de la India, con el objetivo de evitar que Modi obtenga una tercera victoria consecutiva en las elecciones. A pesar de que el grupo ha propuesto un único candidato principal en la mayoría de las circunscripciones, se ha visto afectado por diferencias ideológicas y conflictos de personalidad. Debido a esto, todavía no ha elegido a su candidato para primer ministro. La mayoría de las encuestas sugieren que Modi ganará con facilidad. Otra victoria del Partido Popular Indio consolidaría a Modi como uno de los líderes más populares e importantes del país. Este resultado sucedería al triunfo electoral de 2019, cuando el Partido Popular Indio obtuvo una mayoría absoluta con 303 escaños en el Parlamento, mientras que el Partido del Congreso logró solo 52. La mayor duda que surge en este momento es si el Partido Popular Indio y sus aliados lograrán obtener una cantidad suficiente de escaños para poder cambiar la Constitución, un acto que muchos consideran contrario a los principios fundamentales sobre los que se fundó el país.